Lo que vamos a ver a continuación es una serie de eventos misteriosos y bastante impactantes. Videos que fueron enviados por la comunidad de Mundo Misterioso y que nos dan a entender de que aún hay cosas en el mundo a las que no podemos dar explicaciones lógicas. Fenómenos extraños que nos dejarán sin palabras. Estos son 6 Fenómenos Inexplicables Captados en Cámara Parte 2. Comencemos. Número 6 El siguiente video fue enviado a nuestra página de Facebook por Matthew Luna, quien nos dice que algo verdaderamente extraño ocurrió en medio de esta grabación. Te recomiendo que mires atentamente las imágenes para ver si tú eres capaz de detectar a simple vista el extraño fenómeno que aquí ocurrió. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a introducir el nuevo robot! ¡Vamos a decir! Puedes hacer un montón de cosas... ¡Oh! ¡Se trabó! y 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 si no lo notaste aún voy a poner el vídeo nuevamente y quiero que te fijes muy bien en la parte superior allí donde se encuentra este vaso porque aunque no lo creas de un momento a otro este objeto empieza a moverse Como puedes ver, no hay nadie en este lugar que esté provocando este movimiento Y tampoco parece ser un video manipulado Pero como siempre, la decisión es tuya ¿Crees que este registro sea real? Escríbelo en los comentarios Número 5 El siguiente video nos lo envía Ángel Portillo Y nos dice que fue grabado por un amigo suyo la noche del 31 de diciembre Cuando de un momento a otro, sucesos verdaderamente extraños empezaron a ocurrir en una habitación específica de su casa Inmediatamente, esta persona empezó a grabar y pudo obtener estas impresionantes imágenes Muy bien Allá arriba se estaban escuchando cosas malas ¿Estoy en la sala? No sé No sé, pero voy a ir a ver ¿Estoy en la sala para ir arriba? Gracias. 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 Como puedes ver en el video, los objetos empiezan a mover solos, la puerta, la silla, y aunque pudiéramos pensar que esto está manipulado, lo interesante es que en un momento esta persona ingresa a la habitación para mostrarnos que no hay nadie adentro, un fenómeno verdaderamente sorprendente. Número 4 El siguiente video fue grabado por una cámara de seguridad. La persona que lo envía se llama Oscar Cuevas y nos dice que miremos atentamente a la persona que de un momento a otro se cae en este lugar, porque aparentemente existe una presencia que pudiera haberla empujado. A continuación, el video completo. La persona que lo envía se llama Oscar Cuevas y nos dice que no hay nadie adentro, porque no hay nadie adentro, porque no hay nadie adentro. La persona que lo envía se llama Oscar Cuevas y nos dice que no hay nadie adentro. La persona que lo envía se llama Oscar Cuevas y nos dice que no hay nadie adentro, porque no hay nadie adentro. Número 3 A continuación les muestro este video grabado por Anaí Nunol, quien comenta que en su casa existen luces con sensor de movimiento en los pasillos, es decir, luces que se encienden automáticamente cuando alguien pasa por allí. Y aunque nunca ocurrió nada extraño en este lugar, una noche misteriosa esta luz empezó a encenderse sola, como si alguien estuviera pasando por el pasillo constantemente. Esto la puso muy nerviosa, así que empezó a grabar antes de acercarse a ver lo que estaba pasando. Finalmente pudo comprobar que no había daños en el sensor, todo estaba en orden, simplemente que había algo allí que no se podía ver pero el sensor si lo notaba. Una extraña entidad que se encontraba en este lugar. A continuación el video completo. Música 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 Después de analizar varias veces de este video, pude notar una pequeña sombra que aparece en la parte superior. No sé si tenga algo que ver con lo que estaba ocurriendo, pero sin duda es algo impactante. Música 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 en su casa. En un principio, la cámara no parece captar nada, pero de un momento a otro podemos notar que realmente algo misterioso estaba ocurriendo, cuando la mecedora de esta habitación se empieza a mover, y la reacción de la persona que graba lo dice todo. ¿Cómo crees que reaccionarías tú si esto te pasara en tu casa? A continuación, las imágenes. Uy, por eso no me gusta quedarme. A ver, dele tan tarde. Vean esto, vean esto. ¿Alguien nota eso? Ay, bonita. ¿Qué es, Mickey? ¿Qué es, Mickey? No me espantes, por favor, Mickey. No me quiero ver. Ay, Mickey. ¿Qué cosa es, Mickey? No me espantes. No me espantes, Mickey. Aquí, quédate conmigo. Ay, mamacita linda. Ay, no puede ser. ¿Quién viene? Ah, su mecha, se está moviendo mas fuerte. Ay, no me espantes. Ay, no puede ser. ¿Quién viene? Ah, su mecha, se está moviendo más fuerte. Número 1 Finalmente vamos a ver este extraño fenómeno grabado en Ecuador. La persona que lo envía dice que era casi medianoche, pero aún así, se podía ver en el cielo una luz de gran intensidad. Y por más que analicé este video, no se me ocurre lo que podría ser o de dónde provendría esta extraña luminosidad. ¿Será que esto es un ovni? Lo que sí es seguro es que esto es bastante impactante. No olvides de escribir tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que sea esta luminosidad que apareció a medianoche en el cielo de Ecuador? A continuación, las imágenes. Vídeo grabado en Puerto Viejo, Ecuador. Es la calle. Vengo viendo esta manifestación ya con varias días de por medio. Estaba justo esperando esto, esperando que apareciera de nuevo. Pensé que no lo iba a volver a encontrar, pero está ahí, está ahí, está ahí, ahí se los presento. Antes de que se vaya, así en vivo, ahí se está moviendo. Pues bien amigos, estos han sido los cinco fenómenos inexplicables que quería mostrar. No olviden suscribirse al canal para ver más contenido interesante como este y compartir el video con sus amigos. Un saludo y nos vemos en una siguiente ocasión. Esto es Mundo Misterioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!